Bueno, yo te digo, enamorarse de la paciencia es constante, viejo, porque yo a veces tengo mucha impaciencia y a veces he cometido errores, como todos nosotros. Yo pienso que la paciencia viene, fíjate, cuando tú tienes algún problema y estás exaltado, tú no puedes actuar inmediatamente. Hola, soy Juan David Aristizábal y esto es Ventana Abierta. Este es un espacio para que conozcamos esos empresarios, esos profesionales que están haciendo en su día a día algo extraordinario con sus talentos. Esto es una ventana abierta a los talentos. Hoy estoy con Enzo Rivera. Enzo es cirujano plástico, un médico reconocido en Brasil. Ha dedicado su vida a esculpir ese talento, el talento que tiene con sus manos y con sus ojos para apoyar a personas que necesitan una reconstrucción o una cirugía estética. Hoy nos va a contar esos secretos que debe tener todo profesional para esculpir sus talentos. Enzo, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por este espacio. En tus palabras, ¿quién es Enzo Rivera? Pues muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Pienso que, ¿quién soy yo? Bueno, yo vengo de una familia colombiana, nací en Barranquilla, vengo de una familia de siete hermanos. Mi papá bogotano, mi mamá barranquillera, con descendencia italiana. Y en realidad, pues mi crecimiento fue, creo que muy chévere, porque en nuestra familia hubo mucho amor, a pesar de que mi mamá falleció, yo teniendo 15 años. Pero siempre mantuvimos mucha unión entre todos los hermanos. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy una persona, yo pienso que soy una persona que me considero una persona que siempre fui muy, muy que te digo, tuve humildad siempre. Además de la humildad, pienso que siempre me preocupé por el que estaba al lado mío, por mis amigos, por mi familia, por mis hermanos. Pienso que la vida me dio muchos regalos durante la infancia. Y eso yo pienso que se lo tengo que dar gracias a mi familia y a Dios por el crecimiento que yo he tenido hasta ahora. ¿Por qué la medicina? Bueno, la medicina, te cuento que siempre me gustó la medicina a partir de los 15 años. Cuando mi mamá falleció, yo tuve la decisión de estudiar medicina. Yo siempre cuento de que la historia de un tío que yo tenía en Socitarela, él siempre me visitaba, siempre nos visitaba a todos cuando nos enfermábamos, porque antiguamente los médicos visitaban en la casa a los pacientes. Y el tío, siempre que llegaba con su maletín, siempre me llamaba la atención. Él nos curaba, nos trataba, él nos hacía de todo cuando nos enfermábamos. Éramos siete hermanos, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, que vivíamos todos juntos. Y pienso que a partir de ahí me llamó mucho la atención. ¿Qué te digo yo? El contacto con el ser humano, ayudar a la persona que necesite cuando está enfermo. Y eso yo siempre lo quise. Tomé esa decisión a los 15 años e inicié mi carrera en medicina a los 18 años, en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Después de haber estudiado mi colegio, que estudié mi colegio en el Colegio Americano de Barranquilla, un colegio de muy buen nivel académico, ahí me gradué en el 78 y comencé de medicina en el 79. Terminé en el 85, en la Universidad del Norte, hice mi internado en el hospital de la Universidad de Barranquilla, después de tres años en el tratamiento. Y todo eso fue para mí crecimiento, ¿sabes? Mucho, fue mucho crecimiento, tanto la parte espiritual como la parte científica, ¿no? Enzo, y después viene la cirugía plástica. Ah, bueno, la cirugía plástica siempre me llamó la atención, te digo, Juan David. A mí me gustaba mucho lo que era la belleza, me gustaba mucho lo que era, te digo, recuperar la autoimagen de cualquier persona que tenía algún problema. Y acompañé a algunos cirujanos plásticos de Barranquilla cuando estaba estudiando medicina, porque durante la medicina tú tienes, tú pasas por cirugía plástica, pero es muy poquito. Entonces yo aprovechaba en mis ratos libres e iba a acompañar a algunos cirujanos plásticos en Barranquilla, en especial pues al doctor Darío Cabello, un cirujano plástico de Barranquilla. Lo visitaba él, lo acompañaba en las cirugías. Siempre me llamó la atención el trabajo de él. Y tú ves siempre interés en, tú sabes que la belleza, ahí está la parte exterior y la parte interior, ¿no? Muchos ven la belleza exterior solamente, pero hay que ver también la belleza interior. Hay muchos pacientes o muchas personas que no son, no tienen un físico muy agradable, pero interiormente son maravillosas y te transmiten una energía súper chévere y que se ven hasta más bonitas que a veces aquella que es muy bonita. Y en realidad el interior de ella no es tan valioso, me explico, porque los valores, tú sabes, de cada persona son diferentes. Yo pienso que la belleza tiene una dualidad y pienso que uno tiene que ver la belleza interior primero y después la belleza exterior. ¿Por qué? Porque la belleza exterior es importante para que, si tú participas o eres, como te digo, de un grupo étnico, tú tienes que estar dentro de ese patrón de belleza. Pero muchos que quieren cambiar su belleza o su parte física para otro grupo étnico me parece que está errado. Me explico, yo pienso que la cirugía plástica ayuda mucho a la persona a, ¿cómo te digo?, a mejorar su autoimagen, pero que no sea tan, ¿cómo te digo?, tan perseguida la cirugía plástica solamente aplicada. Porque tú sabes que hay muchos pacientes que tienen deformidades, tumores, quemaduras, que en realidad ellos necesitan esa parte para poder reintegrarse a su vida social, ¿no?, aumentando su autoimagen. Enzo, la carrera tuya sin duda está llena de éxitos, de reconocimiento, de mucho aprendizaje y uno podría decir que Enzo es un escultor de una vida profesional exitosa y mucha gente que nos está viendo está arrancando, está arrancando su vida profesional, algunos como médicas, algunos como médicos, algunos como circunstanos, como abogados, como artistas. Y la gran pregunta es, ¿cómo ser como Enzo?, ¿cómo lograr tener una vida profesional de talla mundial como la que has tenido? Yo pienso que... ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esos personajes a los 20 años que están ahí pensando y viendo a un Enzo? Dicen, yo quiero ser como él. ¿Qué te hubiera costado que te dijeran a tus 18 años cuando arrancaba tu vida profesional? Yo pienso que uno tiene que comentarles que tienen que tener paciencia, integridad, además de la integridad, mucha ética, sea cualquier área de la profesión, y que no se crece de un día para el otro, se crece a los pocos y que no creces tú solamente, tú creces en conjunto de lo que te están rodeando, de la gente que te rodea, porque la gente que te rodea te ayuda mucho a que tú crezcas en la vida, tanto profesional como en la familia, porque no importa tú tener éxito solamente en la parte profesional, sino en la parte familiar también. Hay muchos colegas de nosotros que son exitosos profesionalmente, pero no tienen una familia que los complemente, ¿me explico? Yo pienso que lo chévere en la vida es tú conseguir una integridad tanto en la parte material, en la parte profesional como en la parte familiar. Eso es una integridad fabulosa, porque en mi caso, por ejemplo, vengo a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijos, vengo de una familia de siete hermanos muy unidos, y mi esposa cuando la conozco y me caso con ella, pues eso me hizo muy feliz, que fue en 1994, y tú crecer y ella apoyarte y ayudarte es un apoyo que nosotros, que tenemos supuestamente éxito en la vida profesional para algunas personas, porque yo pienso que el éxito profesional te lo da tu paciente o te lo dan tus amigos o tus conocidos, que te admiran o te aprecian de verdad lo que tú has trabajado durante todos estos años de vida. Yo aconsejo a esos jóvenes de 20 años que no tengan impaciencia, porque hay muchos que tienen impaciencia, quieren crecer, hacer plata, no sé qué, y lo importante no es hacer plata, viejo, la plata se va, tú no te llevas nada en esta vida, yo pienso que tú más te llevas en la vida lo que tú haces por tu prójimo, lo que tú haces por las personas que son amigas tuyas, por tu familia, esas son las cosas, tú dejar un legado, que sea un legado no material, sino un legado espiritual, pienso yo, y ese es el consejo que les doy. En eso, ¿cómo se cultiva la paciencia? ¿Qué dices? Oye, esto es con tiempo. ¿Cómo uno enamorarse de la paciencia? Bueno, yo te digo, enamorarse de la paciencia es constante, viejo, porque yo a veces tengo mucha impaciencia y a veces he cometido errores, como todos nosotros. Yo pienso que la paciencia viene, fíjate, cuando tú tienes algún problema y estás exaltado, tú no puedes actuar inmediatamente, porque si actúas inmediatamente, ahí te la puedes embarrar, porque tienes pensamientos muy negativos. En el momento que te hacen alguna maldad o algo, o que no estás consiguiendo lo que tú quieres, tú actúas en una forma, tú tienes que esperar un día, dos días, tres días, para tú responder en una forma mejor. A veces yo he cometido errores de que por mi impaciencia he cometido imprudencias, y esas imprudencias me han llevado a yo pedir perdón o excusas, ¿ves? Entonces yo pienso que las personas, esa paciencia tú la tienes que cultivar siempre, tenerla siempre en pensamiento, en tu mente, porque la paciencia es lo más importante. Ahora mismo en el medio en que estamos viviendo con la pandemia, hay muchas personas que no tienen paciencia y se están desesperando, se están deprimiendo. Tú lo sabes, hay muchos problemas ahora económicos a nivel mundial, en varios países, en nuestros países mucha hambre también, muchas dificultades, muchos han perdido el trabajo, entonces hay mucha gente ahora mismo desesperada y a veces por la impaciencia pueden cometer errores. Como por ejemplo robar, ¿sabes? Actuar en una forma que no es lo normal. O violar principios éticos e integrales que tú lo mencionabas. Exacto, ahí es donde es el problema. Cuando tú desarmonizas lo que tú vienes construyendo y por problemas o situaciones inconvenientes tú actúas en una forma errada, porque no tienes paciencia, se te olvidó la ética, se te olvida la ética, y la integridad. Yo pienso eso. Enzo, ¿cuál es para ti un libro que tiene que leer todo profesional? O una película. Que te digas, ¿a dónde inspirarse? Para uno mantener esculpiendo sus talentos con paciencia y con ética. ¿Cuál fue ese libro que te dices? Ese libro fue para mí muy importante. Yo siempre leía a Connie Méndez. Siempre me interesé por los libros de la parte espiritual. Siempre, desde joven. Siempre leí mucho sobre eso. Hay un libro que siempre me llenó mucho, Quien Quiera Volar Conmigo, me parece muy chévere, de Regina. Es una escritora brasilera. Siempre me gustó mucho. Y esa parte espiritual, yo pienso que, mira, yo no me gusta recomendar libros. Yo pienso que si tú vas a una librería y compras un libro y te interesa, escógelo tú. Porque tú, te llamó la atención. Ese es para ti. Ese es para ti. ¿Ves? No me gusta recomendar libros ni películas porque yo te digo, yo veo una película y a mí me llega de una forma completamente diferente a mis hijos o a mis amigos que lo están viendo conmigo o a mi esposa. O nos puede llegar o sentir, abrir sentimientos que no teníamos. ¿Me explico? Yo soy de los que lloro cuando veo una película. Yo soy de los que me meto en la película y siempre las películas te enseñan mucho. ¿Sabes? Tú lo sabes. Hay una película que ganó Oscar ahora que es buenísima que la recomiendo, la de mi padre. El tipo hace un ejemplo del Alzheimer, pero espectacular. Él actúa súper bien y los mensajes que lleva, esas películas son muy grandes. Pero yo pienso que aconsejar no es bueno porque es que cada uno tiene su línea. ¿Me explico? Hay muchos libros interesantes, tú lo sabes, películas interesantísimas. Pero prefiero no aconsejar. Yo pienso que cada uno tiene su interés por tal película, por tal libro y que eso le va a aportar a esa persona lo que él está esperando en ese momento. Enzo, gracias. Gracias por este espacio y por este ratito contigo. No, a ti, Juan David. Muchísimas gracias por este rato y chévere hablar contigo y con tu grupo de trabajo.